Música Música Fuite, fuite, fuite Fuite, fuite, fuite Bien, bien Música Música ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! Bien, bien, muchachos, bien. Volvemos, eh. ¡Rosy, rosy, rosy! Bien, bien, Tulis, bien. Adelante, alguien que adelante por mí. No, no, no. No, no, no. Ahora uno. Mati, Mati, no vas a hacer todos los tiroleros vos. ¿Por qué? Porque perdés un jugador. Vos tenés que estar para que te la toquen. Sube atrás, sube atrás. Vale. Bien, 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 bien. Tranqui, tranqui. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Dice la presión, dice la presión! ¡Eh, eh! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cien! ¡Ven, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, cien! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vaya más, arriba! ¡Llévate la marca! ¡Llévate la marca! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Lo suelto, dale, lo suelto. Sí. Dale, dale. ¿Viste? ¿Viste? ¡Probaro! Vamos, tengamos cuidado. Ahora sí, toquemos antes. Si no, quedamos mal parados. Ahora con las marcas. Acá, acá, acá. Muchachos, miren las marcas, no las pilotas. Volca, volca. Viene ahí, Franco, viste, viste. No lo suelte. Sale bien. Perfecto. Dale, papi. No nos bajamos, güey. En el mate, pegale vos. En el mate, en el mate. Franco, buscate una marca. La próxima animante, pegale nomás. De cerca. Coloca uno ahí, buscate una marca. Buscate una marca. Si hay una marca, ahí. Una marca, una marca. Vamos a uno encima del otro. ¡Dociciendo! ¡Ey, uno! ¡Ey! ¡No, metro, 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 a la mitad! ¡No, metro, metro, metro! ¡Uno, metro, metro, metro! ¡Ono, metro, metro, metro! ¡Vamos, pudo, pudo! ¡Son dos ahí, eh! ¡Bien! ¡Ah, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! Tranqui, tranqui. No vas a ir, ¿ves? ¡Ale, vos puedo achar, vos asar! ¡Ey! No descuiden, no descuiden Miren para atrás también No descuiden Vamos con la marca Ahí está juegue Guarda público y queda mano a mano el levy Es nuestra, es nuestra Siguiente Dale, 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 apretá, apretá Adelante Atrás, atrás, Franco Adelante Franco Lombia Valle, primero la marca acostado Muy bien, muy bien Adelante Uno cada uno La otra punta La otra punta Siguiente Siguiente El despedido y alto Fue Fue Acérquense Desmárquense Dale 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 ¡Bien Dale 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 ¡Bien! No ¡Ay! ¡Bien! ¿Qué están esperando? Tres contra dos Ya sale Ya sale No, no, vamos a tratar de seguir acá. Tranquilo, tranquilo. Uno acá, paladito y medio necesito. ¿Listo? Sí, 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 súper tranquilo. Ahí está. Uno acá, uno. ¿Parte agua? No. Tranquilo, muchachos, sin nadie nos apura. Tengamos cuidado con esa. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Tengamos cuidado con esa, muchachos. Salimos seguidas, salimos seguidas. ¿De dónde va esa? ¿Qué te lo puedo? Sí, está ahí, ahí. Un, uno, uno, uno. ¡Bien! 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 ¡Párate, párate, adelante! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Siguida! ¡Bien! 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 Tranquilo, tranquilo. tranqui, tranqui guarda no encaren los tres porque le dejan mano a mano a uno normal muy bien muy bien muy bien muy bien dale seguro Franco, mirá esta 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 aqui veni Julio, veni uno cada una franco sigue ahi franco sigue ahi franco sigue ahi no lo sueltas Bien limpio Ahora marquemos El coche El coche El coche El coche El coche Bien, bien, Mati, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias, bien igual. No se desesperen, ya va a salir. Listo. Vamos a asegurar la línea ahí. Se lleva. Seguilo, seguilo, no suelte. Hola, hola, hola. Oh, hola, hola. Oh, hola, hola. Bien, bien, bien. Hola. Dale, empecemos. ¡Volvimos, volvimos! ¡Volvimos, volvimos! Tenga cuidado con esa jugada. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Dele, dele, pero no se queden parados, vayan a ayudar al arquero. ¡Sí va! ¡Eh! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Ahí nos quedamos! ¡Ahí nos quedamos, Lucho! ¡Usted va a hacer ahí! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Vale, pues! ¡Ahí nos va! ¡Viva! ¡Bien! ¡Surdito! ¡Bien! ¡Báquenle un poquito los fracos de las flamencios! Dele, dele, no se caigan. Dele, dele. ¡Adi, Lucho! ¡Bien! ¡Surdito! ¡Bien! Vale, vale, vale Lucho Ahí, mostrate, mostrate Mostrate Luchito, mostrate Luchito Movete, movete, movete Movete al rincón, movete al rincón ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡No paramos! ¡Ey! Kevin, ahí, nos paramos a la... Nos paramos al otro lado, Kevin, del otro lado Lucho, acá hay un poquito Un poquito de los ojos Sáquenle el equipo de atrás, muchachos Sáquenlo de atrás Ahí nomás, campeamos, ahí nomás No hay por aquí ¡Vale! Pretty ¡Vamos ti! ¡OK! ¡Por acá! ¡Hay! ¡P photographedo! ¡P collectionso! Isaac ¡Pこれは! ¡Mariat! ¡Ready! ¡Here, here, here, here ¡ meidän! No más A esta la... ¡Ey! Ahí está. No lo que va a tener. ¿Puede cuenta? ¡Vale! ¡Puede, pique! ¡Vale! 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 Volvemos con marca. ¡Venísimo! ¡Vamos ahí! ¡Venísimo! ¡Levantela para vos! ¡Machi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos seguro! ¡Eh! Nos paramos uno cada uno. Uno cada uno. A ver. A ver. A ver. Pasarla. Ahí te está esperando. Vuelve, vuelve, Lucho Nuestra, nuestra Bien, bien, bien Bien, Lucho Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Bien, bien, bien Bien, 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 bien